bueno hola chicos acá estamos en otro video bueno hace rato no subo un video así que hoy voy a traer un video de como un hacks de un juego que se llama no hay bebe a live mobile un juego muy famoso bueno este hack no hay hacks de moneda pero no se pueden consiste en cuando va perdiendo un evento libre que vale mucha energía por lo menos que hay una hora que en base se llama una ciepa ganada a lebron james que gasta 10 de energía bueno está muy bueno bueno acá para algunos no se lo saben ve 23 lo voy a jugar yo lo voy a reanudar no lo veo en 27 lo vamos a jugar en esta partida manda lento por el bar bueno yo voy a parar un poquito el grabador y cuando sigo perdiendo lo va lo 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 prende vuelta pausar bueno ya volvimos a ver ya volvimos a confinar y vemos que estamos perdiendo 83 a 73 esto no pasa nada a ustedes lo sacan al juego esperen borran sacan esto que te queda guardado lo voy a borrar todo y lo ponen en vuelo bueno si no funciona no se por qué pero a mi me funciono porque bueno lo reanudamos y vemos ahora este es mi cachito acá también lo apretamos y ponemos un hueón o sea parece así esperen mira y vemos y vemos que yo voy a partir de 83 a 73 y se empezó de vuelta eh bueno chicos este es el video de hoy espero que les guste eh 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 eh